¿Nos ha llevado a qué? ¿Nos ha llevado a convertir la democracia en una absoluta farsa? Mira, te lo quería preguntar. Vivimos en una democracia porque evidentemente eso tiene que ver poco... Bueno, claro, hay que explicar un poco a la gente que cuando... Bueno, muchos ya lo sabrán, pero si nos está escuchando alguien que lo sabe, hay una diferenciación clara entre la democracia, como se concibe, ¿no? La democracia ateniense con el gobierno representativo. De hecho, en la Constitución americana John Adams criticaba bastante la democracia. De hecho, en la Constitución americana ni un punto, no hay ni una palabra que aluda a democracia. Habla como gobierno representativo. En la francesa creo que tampoco, aunque no estoy seguro. Entonces, la pregunta que justo lo estás enlazando tú, perdón por interrumpirte. ¿Vivimos en una democracia hoy en día? Mi opinión es que no. Vivimos en un régimen que en algunos tramos de su expresión política coincide con una democracia. Pero no vivimos en una democracia por muchas razones. Yo creo que lo puedo dar dos que son bastante contundentes. Uno primero es porque hoy ya las grandes decisiones que afectan a España no se toman en Madrid, se toman en Bruselas. Y esas decisiones las toma una élite gobernante que no ha elegido nadie. Porque la relación que hay entre la Comisión Europea, entre el Gobierno Europeo y el Parlamento no es una relación como la que existe entre el Gobierno Español y el Parlamento Español, que el Gobierno emana del Parlamento. No, no. Aquí no tiene nada que ver. Son instancias absolutamente separadas. La Comisión Europea no es elegida por el Parlamento ni es elegida en sufragio universal. Es una élite que se elige a sí misma. Hasta tal punto ha sido así, y voy a poner un ejemplo, que a principios de este siglo se votó la Constitución Europea. La Constitución Europea exigía, por el mecanismo de elección de la Unión Europea, exigía que todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea votaran sí a través de referéndum a la Constitución. ¿Qué sucedió? Pues que en un país como España, profundamente cateto, la gente salió a las calles a votar sí. Pero en países como Holanda o como Francia, la gente rechazó la Constitución Europea. Por tanto, esa Constitución no podía ser la carta magna de una fundación política, como pretendía ser la Unión Europea. Lo que habían rechazado era la construcción política de la Unión Europea y máxime en la forma en la que la Constitución lo expresaba. ¿Qué hizo la Unión Europea? ¿Rehacer la Constitución? ¿Volver a someterla a referéndum o algo parecido? Para darle un calor popular, para darle, en fin... No. Lo que hizo la Unión Europea, ¿sabe lo que fue? Fue crear el Tratado de Lisboa, que es un 95% la Constitución Europea, es prácticamente idéntico a la Constitución Europea, y ya no someterlo a referéndum. Como no es una Constitución, es un tratado, ya no hay que someterlo a referéndum y lo aprueban los parlamentos de cada uno de los países, porque los referéndum los carga el diablo. Y en los referéndum la gente puede decir sí o no, si lo quiere o no lo quiere. Pero la clase política de cada uno de los países europeos está naturalmente sometida a los dictados de Bruselas, de la Comisión Europea, y obedientemente iban a decir que sí, como en efecto todos dijeron que sí. Es decir, que cuando el pueblo rechazó la Constitución Europea, los representantes de la casta política la aprobaron por la puerta de atrás y contra la voluntad de sus respectivos pueblos. ¿Le importó a alguien, don Luis? Pues evidentemente no. Es decir, ¿vivimos en una democracia? No. Vivimos en un régimen oligárquico, lo primero. Y lo segundo, con respecto a España, basta ver, por ejemplo, que uno de los pilares esenciales de una democracia, que es la separación de poderes, en España no se da. No se da. Es decir, no es ya una democracia, es que España está empezando a dejar de ser desde hace tiempo un estado de derecho. Es decir, aquí el derecho importa bastante poco. Aquí lo que importa es la decisión política, como decía el viejo refrán castellano de la Edad Media, que decía, hallaban leyes do quieren reyes. Es decir, que al final el poder político es el que determina lo que significa la ley. Esa carencia de separación de la ley, de separación de poderes, es algo que limita esencialmente la democracia hasta anularla. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando los jueces, cuando el poder judicial, que es el encargado de fiscalizar al poder político, el encargado de impedir sus tropelías, está diseñado, está designado por el poder político? Es que en España hoy es el poder político quien designa al poder judicial. Si el poder político elabora una ley de la que hay que determinar su constitucionalidad y esa determinación tiene que emitirla el Tribunal Constitucional y resulta que el Tribunal Constitucional está designado por el propio Parlamento y el propio Gobierno, usted me dirá cuál es la garantía jurídica al respecto de esa ley sometida al criterio del Tribunal Constitucional. Ninguna. Y además que los ciudadanos tampoco podemos meter manos sobre leyes orgánicas. Absolutamente, prácticamente nada. A la hora de la verdad, nada. O sea, es decir, nosotros, por así decirlo, votamos un pack ideológico, es decir, votamos a unos señores que además dentro de ese partido todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que decir un poco, votar un poco en base al líder y ya está. O sea, no hay debate, no hay confrontación de opiniones. No, no, absolutamente ningún debate. Por eso yo he propuesto, completamente en serio, que para ahorrarnos un auténtico pastizal, lo que podíamos hacer era que en lugar de haber 350 parlamentarios, 350 congresistas, en lugar de haber eso, lo que debería haber es solamente un congresista por cada grupo político y que tuviera una tablilla que dijera yo valgo por 120 y el otro dijera yo valgo por 80, yo por 33 y yo por 42 y ya está. Y nos ahorrábamos todo el resto, excepto ese miembro del grupo. Si eran 120, pues nos ahorrábamos 129 solamente en un grupo. Es decir, si hubiera en el Parlamento hay 9 grupos distintos, pues nos ahorraríamos 341 salarios y tal y cual. Luego vendrán otros a decir, ya, pero bueno, eso es muy simplista porque hay comisiones, ahí no sé qué, tal y cual. Bueno, pues eso se podría tratar de otra manera y se le podría dar, digamos, sus propios cauces. Por otro lado, no todos los parlamentarios están en comisiones ni ocupándose de cosas varias. Es decir, que nos podríamos ahorrar un pastizal dejándonos de ese paripé. ¿Por qué? Pues porque no hay debate ni hay vida absoluta en los partidos ni tampoco en el Parlamento. Nadie convence nunca a nadie. Eso es como Twitter. O sea, ¿tú usted ha visto a alguien en Twitter que convence a alguien mediante argumentos? Aquí no. Está todo el pescado vendido antes de empezar los debates porque todo el mundo está posicionado y nadie da su brazo a torcer. En el Parlamento ocurre igual. ¿Pertenece usted a un grupo político? No recuerdo, salvo error, no recuerdo prácticamente a nadie que haya votado a favor del adversario. Ninguno del PP ha votado nunca a uno del PSOE diciendo, hombre, pues mire, me ha convencido, tiene usted razón. Y ninguno del PSOE ha votado nunca a ninguno del PP diciendo, hombre, pues los argumentos de su grupo parlamentario popular me han convencido. Voy a cambiar el sentido de mi voto. En absoluto. Votan todos en bloque. Es una verdadera tomadura de pelo. ¿Qué hiciste?